El presidente Iván Duque destacó el informe de la Comisión de Expertos sobre el fracking que sugiere hacer planes piloto. Durante un encuentro con empresarios americanos, el jefe de Estado dijo que este informe plantea los primeros pasos para asegurar nuevas fuentes de reserva de petróleo que necesita el país. El presidente Duque señaló que el país requiere 2 mil millones de barriles de nuevas reservas de crudo para cumplir con las metas fiscales a mediano plazo.